Tengo el corazón muy destrozado El alma hecha pedazos porque ya no estás aquí Debo aceptar haber perdido, saber que solo mentiste y que no vas a volver No entiendo cómo fue que te metiste en mi vida No entiendo en qué momento yo de ti me enamoré Quisiera me explicar por qué te vas de mi lado Me hice por completo y ahora no lo superaré Fuiste mala al decirme que me amabas Fuiste mala y yo te necesitaba ¿Para qué rayos jugaste con mi vida si yo sí me enamorabas? Fuiste mala y solamente jugabas Y un tonto que de mí todo te daba Fuiste mala y esos besos que me diste Hoy me envenenan el alma Fuiste mala y también tú sufrirás Porque todo en la vida se paga Fuiste mala y yo te necesitaba Fuiste mala y yo te necesitaba ¿Para qué rayos jugaste con mi vida si yo sí me enamorabas? Fuiste mala y yo te necesitaba Fuiste mala y solamente jugabas Y un tonto que de mí todo te daba Fuiste mala y esos besos que me diste Hoy me envenenan el alma Fuiste mala y también tú sufrirás Porque todo en la vida se paga Fuiste mala y Duty Gracias por ver el video